Noticia de último minuto, un presunto parricidio se está investigando en Valparaíso. Guillermo, tú nos cuentas. Hola Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Claro, tal como tú señalas, ya se encuentra acá personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones para aclarar el contexto en el que se produce la muerte de una mujer de 82 años a manos de su hijo. Según el contexto que se habría entregado inicialmente por parte de carabineros, este le habría golpeado con un objeto contundente en la cabeza y le había provocado la muerte. Entonces vamos a conversar de inmediato con quién es el encargado de la Brigada de Homicidios para poder conocer los detalles. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Si nos puede entregar detalles, Flavio Espinosa de la Brigada de Homicidios de Valparaíso. Muy buenas noches. Bueno, tuvimos un llamado de parte de la Fiscalía solicitando la comprensión de la Brigada de Homicidios por este hecho que tú comentabas recién, por lo cual hicimos el trabajo correspondiente científico-técnico con nuestros peritos, nuestros especialistas, y luego de eso establecer realmente la investigación que vamos a llevar adelante para ver los pormenores de cómo se suscitó realmente este hecho por el cual nos encontramos en este momento. Esta persona llamó directamente a carabineros denunciando el hecho, ¿no? Según información preliminar, el mismo autor de este ilícito habría dado aviso a familiares y luego de esto se habría dado aviso a distintas autoridades a las cuales estamos acá. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, esa es la información preliminar por parte de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones que, como le señalábamos, se trasladó hasta este sector del Cerro Placeres acá en Calle Blanco con San Guillermo, a propósito de lo que fue la autodenuncia de esta persona que habría golpeado con un objeto contundente a su madre causándole la muerte. Un hecho que sin lugar a dudas va a seguir siendo investigado por parte de la Brigada de Homicidios para poder ir indagando todos los detalles. Roberto. Bien, Guillermo. Muchísimas gracias por toda la información ahí desde Valparaíso. ¡Gracias!